En esta Navidad, el corazón de todos los que formamos parte del Programa Nacional País del Meetings, se llena de ilusión porque somos portadores de alegría y esperanza para nuestros compatriotas del Perú profundo. Esperanza que se ve reflejada en cada sonrisa de cada usuario y usuaria al acceder a servicios del Estado a través de los tambos y las pías en favor de las familias y de sus comunidades. Que la magia de la Navidad nos aliente a seguir trabajando por un Perú más inclusivo y con más oportunidades para todas y todos. Desde el Programa Nacional País del Meetings, a través de sus tambos en la sierra y selva y de sus pías en lo profundo de la Amazonía y el majestuoso altiplano, deseamos que reine el amor en cada uno de sus corazones y que la ilusión familiar se haga presente en sus hogares para construir unidos un país con desarrollo e inclusión social en favor de quienes más lo necesitan. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Con Punche Perú Gobierno del Perú No 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 Gracias.